Inauguremos una nueva era de reconciliación. Las recientes expresiones del presidente argentino Javier Milley contra su homólogo colombiano Gustavo Petro generaron tensiones diplomáticas que ya fueron superadas. Situación que celebraron varios senadores quienes advirtieron que entre los países debe primar el respeto mutuo. Por eso el llamado al presidente Milley es que modere su vocabulario, que se ubique en la posición de un presidente que representa a un pueblo como es el pueblo argentino, que es un pueblo muy significativo y muy importante para América Latina y para el mundo. La amistad entre los pueblos debería ser un principio. Que algunos gobernantes, por las razones que sean, quieran vituperar a conveniencia, a veces porque tienen problemas infiernos, etcétera, a otros mandatarios, no es un buen consejo para la unidad latinoamericana. La constitución política nacional colombiana habla de la unidad de los pueblos latinoamericanos y tratar de reconciliarnos con el pueblo y las gentes de Argentina me parece un hecho positivo. Senadores de la oposición, entre tanto, manifestaron que ambos mandatarios deben moderar el lenguaje para evitar nuevas confrontaciones a futuro. Todos se han equivocado en el lenguaje. La diplomacia tiene un principio básico y es tener un lenguaje correcto. Ni Colombia lo ha aplicado bien, ni Argentina tampoco. Ojalá mejoren la relación porque tanto Argentina como Colombia y Colombia como Argentina se necesitan al estar cada uno en un continente. Entre tanto, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, celebró que se haya superado estas tensiones diplomáticas. Me alegra que hoy podamos dar una buena noticia conjunta a los pueblos de Colombia y Argentina. Siempre dijimos que la hermandad de más de 200 años y el futuro de nuestros pueblos están por encima de cualquier impase. Los senadores reiteraron que se debe seguir trabajando por la unidad de los pueblos. Gracias. 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 Gracias.